Es que yo tengo... Yo estoy aquí en la central de mi padre y tengo wifi. Gratis. Obvio, es de la central. Vale. Hola chicos, Dairon, ¿me estás viendo? Chicos, voy a poner aquí el chat. Comenzamos una conversación con los espectadores. Comenzamos. Vale. Estoy ya en... Es para los lomos. A ver. Y ahora... Sí, sí. Yo soy poco lomo. Por Dairon. Por Dairon. Bueno, ponte desde mi canal. A ver si estoy en directo en mi canal. ¿Sabes? ¿Sabes? Chicos, chicos. Comenzar una conversación con los espectadores. Hola, Héctor, ¿qué tal? Estoy aquí en directo, ¿eh? ¿Qué haces? Habla más. ¿Quién soy? Está aquí Héctor, mi amigo. Dame like. Que yo te doy like. ¿Qué pasa? Estoy aquí en vivo. Dairon. Está aquí Héctor, saluda. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, Dairon, teme. Alfonso. ¿Qué? ¿Qué? Ya, porque estoy en directo. Es el que estoy... Con el que estoy hablando mi primo Héctor. ¿Qué pasa? ¿Qué me querías? Luego de este directo, hago un directo contigo en Freyfire, ¿vale? Héctor. Es que no te... Que no tiene esto, ¿sabes? No tiene bloque. Cuando termine este directo, me hago un directo contigo. Héctor. ¿Qué pasa? Que dice mi primo Dairon que luego juegas tú, yo y mi primo Dairon, ¿vale? A Freyfire. ¿Te vale? Espera, a ver si me contestas. Vale, yo te llevo aquí el corazón. Venga. ¿Qué pasa Héctor? ¿Estás bien? Vale. Esto es que diga... Vale. Cuando termine... Cuando si ganamos esta partida, chicos... Que Héctor me está viendo, claro. Si... Si me está viendo... Que me deja algo por aquí, por los comentarios. Que... Que voy a ganar esta partida... Uh, vale. Por... Echamos un Freyfire con Héctor. Espera. 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 Esto... Voy a echo un Freyfire. ¿Quieres? Buah. Le voy a llamar, ¿vale? ¿Pasa algo o no? ¿O no pasa nada? Espera. Este... 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 Te echas un Freyfire. No, se estoy diciendo esto. Vale. ¿Qué haces, Héctor? Estoy aquí en directo aquí contigo... Y con Héctor, por supuesto. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Espera, que me está llamando. Espera. Mete... Espera, que te voy a llamar por... Vale, vale. Mañana, mañana. Vale, vale. Le voy a poner, vale. Vale, por... Lo que tú quieras. Yo voy a estar... Le voy a decir. Espera. Espera. Si quieres, verme en mi directo, si quieres. Y habla por ahí conmigo. Si puedes, vamos. Que voy a jugar con Dairon. A... Que de Gafire, no. A esto, a... A Brawl Stars. Vale. Vamos. Vale. Vale. Estoy... Dairon, métete en este Brawl Stars que jugamos. Que voy a estar mientras con mis suscriptores esto. A ti te gusta mi directo, porque ya tengo aquí conversación a máxima. Eh, esto... Esto, me voy a hablar, por favor, por aquí. Voy a invitar a Dairon. Bueno, bueno. Dairon, ¿qué pasa? Vale, voy a darle aquí la cara. Vale, vale, estoy aquí en directo, en directo, en directo, chicos. A ver, ¿qué me dice? Esto, por favor, puede hablar por ahí, si quieres. Vale. Bueno. Le voy a dar aquí. Vale, le damos, ¿no? Estoy en directo. ¿Y tú? Estoy en directo. Sí, tú, estás en directo. Vale. Vale. Aquí hay. Aquí hay, ¿eh? Si quieres, un poco. Un saludo, Héctor, de mi parte, si quieres. Si quieres un saludo. Ojo, 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 ¿está Sally? Eh, Dairon, 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 ¿está Sally? Está un poco loco, otro un poco loco aquí, pero... Dairon, Dairon, está aquí, Sally. Vale, vale, está matado con este... Espera. Toma. Toma. Vamos. Uh, con... Uh. Ah, me ha matado. Al final baja el tiempo. Bien. El... Quique. Espera, voy a visitar a su que... Bueno, si quieres. Le damos, ¿no? El directito. El directito. Estoy en directo. Estoy aquí en directo. Aquí con mis corazones. Aquí, aquí os llevo a todos. Chicos. Aquí os llevo, ¿vale, chicos? Aquí os llevo, chicos. Chicos, aquí, aquí. Con todos. Me va a super... ¿Ve? Está bien. Está bien. Aquí os llevo a su bebé, ¿no? Sí, no, 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 no. Espera. Está por aquí este. ¿Sabes? 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 Está por aquí este. ¿Sabes? 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 Cuidado, 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 cuidado. Tánita, 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 tánita vísu. Tánita, 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 patíde, dama dama el tón, donó, donó, donó. ¡Escóta! ¡Ojo, chicas! ¡Daira! ¡Escóta! ¡Daira, daira! ¡Escóta! ¡Bueno, dairu! ¡Vaí, quémate ahora aquí barro! ¡Dió, dió! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que matarlo! ¡Vale! ¡Ojo, chicas! ¡Mátala! ¡Vale! ¡Buena! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sobrevive, wey! ¡Mátalo, sobrevata! ¡Mátalo, chicas! ¡Mátalo, chicas! ¡Ah, no, no! ¡Siete, siete, siete! ¡Estávamo en directo! ¡Qué, qué, qué! ¡Caté parece por mí! ¡Oh, amigo! ¡Oye, útame la vida! ¡Vale! 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 ¡Espero! ¡Vale! 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 ¡Vale!